i don't understand why you're talking about so hello guys yo te subo a ver en dag y me salgo en altura yo me aprecio y me tengo que hacer un comentario que yo me escucho en el video y 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